Hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla titulada Los otros manejos posibles. Este conversatorio forma parte de Ficciones Hídricas, el programa de divulgación de la pieza Agua.0, presentada por el Laboratorio de Inmersión del Centro de Cultura Digital en el Festival Internacional Cervantino, en su edición número 48. Voy a presentar a los dos ponentes de esta sesión, Rodrigo Flores Elizondo, el ex profesor titular e investigador adscrito al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente y TESO, en el Departamento del Hábitat y Desarrollo Urbano. Fue vocal académico en el Consejo Consultivo Núcleo para el Desarrollo Sustentable de la Semarnat, Delegación Jalisco, Generación 2011-2014, y desde 2012 es secretario técnico del Consejo Tarifario del CIAPA, hoy Comisión Tarifaria del Organismo Público Operador de Agua. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de Conacyt desde 2011 y actualmente es nivel 1. Él es doctor en estudios científicos sociales, área de dinámica socioeconómica, impulsa la sustentabilidad desde la socioeconomía con la complejidad e interdisciplina que el tema impone. Es miembro del Grupo del Agua del ITESO, del Consejo Académico del Agua de Jalisco, de la Red Mexicana de Política Social, de la Red Investigadores por la Sustentabilidad y de la Red Waterland. Es autor o coautor de 11 artículos en revistas, 19 capítulos de libros y dos libros. Mariana Valderas Marañón, ella es licenciada en Diseño Industrial, egresada del Centro de Investigaciones de Diseño Industrial de la UNAM, y actualmente es Senior Designer en Isla Urbana AC. Colabora en el desarrollo de nuevos productos, así como la mejoría constante de los componentes que integran al sistema de captación, dando énfasis a generar productos funcionales de bajo costo y fácil producción que permitan detonar la ecotecnia en un contexto como el de México. Además, junto al equipo de Isla Urbana, trabaja en la difusión de un diseño viable, pertinente y socialmente responsable que busca conseguir autonomía para todos sus productos. Bienvenidos Mariana y Rodrigo. Comenzamos con sus participaciones. Si gusta el doctor Rodrigo Flores comenzar y luego continuamos con Mariana, por favor. Bueno, pues buenas tardes a todos, o buenos días, depende en cuánto, en qué tiempo está haciendo cuando nos escuchen. Quería yo compartirles primero en esta entrega algo sobre el agua. El agua, pues si llega un marciano y nos visita y desde que se va acercando al planeta, ve que está lleno de agua, pensará que en ese planeta hay mucha agua. Y cuando aterriza y le digamos que tenemos problemas de agua, va a decirnos, pero ¿cómo si yo acabo de ver que están llenos de agua? Esta es una anécdota que le copié al doctor Pedro Arrojo, el premio Goldman Ambiental 2003 por la nueva cultura del agua, porque él decía, hay que entender qué es el agua, porque estamos llenos de agua y tenemos problemas de agua. El agua es, ¿cómo la necesitas? No debe estar salada, no debe estar contaminada. ¿Dónde la necesitas? Y aquí tiene que ver cómo se desarrolló la civilización humana, en qué territorios, qué hay ahí y por qué se saturan unos territorios y otros no. Y el agua, ¿cuándo la necesitas? El agua tiene ciclos y nosotros tenemos necesidades que crecen, se estabilizan y crecen y se estabilizan, y a veces los ciclos suben y bajan. Entonces, ¿cómo, dónde y cuándo es muy importante? Yo trabajo desde Guadalajara, yo vivo y trabajo en Guadalajara, y aquí también manejamos mucho lo de la escasez. Nos han pedido que hablemos sobre la escasez en esta primera ronda. Y entonces, para poder entender qué es la escasez, tomé, voy a compartir una presentación que hice en base a las estadísticas del agua en México de la Comisión Nacional del Agua, la Autoridad del Agua en México. Estas filminas las tomé yo en un orden que yo elegí para que tuvieran una narrativa para mí. Es un libro que yo sugiero su lectura, es muy interesante y no es cansado, fue hecho para difundir. Este es el 2018, la actual administración no ha hecho sus estadísticas del agua en México, empiezo a temer que no las hará, lo cual no es bueno, porque es bueno difundir cómo entienden el problema del agua. Entonces, si la Comisión Nacional del Agua hiciera el mapa de México, lo haría por cuencas, no lo haría por estados nacionales. Entonces, acá se alcanza a ver, este es el mapa 2.1 de ese libro, cómo las cuencas, que son los relieves del territorio, son los que van marcando dónde empieza una y termina la otra. Y hasta abajo de ese relieve hay un río o un lago. Y las que van pegadas al océano o al Golfo de México, pues van saliendo hacia el mar. Esas cuencas, además, las agrupan en regiones administrativas y nos proponen cuáles tienen disponibilidad y cuáles no. Allí en rojo están las cuencas y subcuencas superficiales con y sin disponibilidad. Vemos que hay territorios muy saturados que coinciden con las zonas industriales del cinturón industrial del centro de México. La Ciudad de México es la que dice ahí número 13. Guadalajara está arribita de la que dice 8. 8. El norte también está, entre que es árido y es muy industrializado, pues tiene escasez. Y estas son las aguas subterráneas, los acuíferos. Este es un mapa que nos muestra cómo el sureste de México tiene mucha agua, llova y mucho, y el centro y norte es más bien árido y semiárido. Pero la mayoría de la población está arriba, en la parte gris. Entonces siempre está la conagua pensando, ¿cómo hago para llevar el agua del sureste al agua del norte? Estas son las ciudades por tamaño. Vemos ahí las cuatro grandes ciudades, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Ciudad de Puebla junto a Ciudad de México. Son las ciudades de más de tres millones de habitantes. Y esos son los puntos que a mí me permiten decir por qué tenemos escasez y por qué no. La mayoría del agua en México se usa para cuestiones agrícolas y pecuarias, tres cuartas partes, y el segundo es el abastecimiento público, 14%. También la industria autoabastecida y la energía eléctrica tienen uso, pero la mayoría es ciudad o campo. Y volviendo a las regiones administrativas, que son estas 13, vemos cómo la número 8 es la que más concesiones tiene. El agua es de la nación, pero para usarla la concesiona a privados o a entidades públicas como los organismos operadores del agua de las ciudades. Tiene esto, este mapa nos muestra cómo el uso agrícola es el que más se usa en todas las regiones, en casi todas las regiones, y en la 8 es la que más tiene concesiones. La mayoría agrícolas, pecuarias y algo de abastecimiento público. Aquí se ve como en un mapa. En este mapa se ve como la parte amarilla es la que marca un grado de presión mayor. Le llaman agua renovable, los de la Comisión Nacional del Agua, al agua que fluye como en el ciclo. ¿Cuánta agua va a entrar a esa cuenca y cuánta va a salir? ¿Y cuánta se usa? Si el uso consume el agua, le llaman uso consuntivo y entonces dicen, bueno, ¿cuánta de esa agua rompe el ciclo y cuánto lo rompe? Si la rompe en 40%, pues le ponen amarillo. Si lo rompe en más del 100%, como en Ciudad de México le ponen rojo, están muy asustados con eso. La Ciudad de México usa más agua de la que puede renovar naturalmente. Ya tienen ahí el sistema Kutzamala que la abastece. Y por eso es importante tener soluciones en la Ciudad de México porque está saturada. El resto del país vemos que tiene altos porcentajes de uso. El norte tiene ochenta y tantos por ciento, 81, 84, 75. Y la cuenca donde yo vivo, en la región administrativa 8, vemos que es la que más concesiones tiene, pero también tiene más agua. Está usada en un 45%. Entonces, cerrando yo este momento de participación, yo dejaría esos mensajes. La escasez es provocada. La escasez es esa diferencia entre el agua disponible y el agua que se necesita. Y entonces, si nosotros queremos crecer todos en la Ciudad de México o en la Ciudad de Guadalajara, provocamos esa escasez. Y la escasez también tiene ciclos naturales que se vuelven luego ciclos económicos. La sequía puede ser primero meteorológica porque llueve por debajo del promedio. Después es agrícola. Si después de tres meses o seis meses sigue siendo por debajo del promedio, pues ya no se puede sembrar lo mismo. Pero ya con el paso de uno o dos o tres años empieza a afectar también a las ciudades y se vuelve una sequía económica. Hay ahí una cifra de los 350 litros por habitante al día que quisiera yo discutir en otra entrega porque para poder tener los temas así más centrados. Yo en este momento ahí le dejaría. Muchísimas gracias, doctor Rodrigo. Mariana, si gustas presentarnos tu argumento central. Isla Urbana es una asociación civil que se dedica a la sustentabilidad hídrica a través de la captación de lluvia. Llevamos más de una década trabajando. Es un proyecto que surgió en la Ciudad de México, en la periferia, al sur de la ciudad, en específico en el Ajusco. Quiero explicar a través de estas imágenes por qué la captación de lluvia es algo pertinente y viable para la Ciudad de México en específico. Estas imágenes las recreó Thomas Filsinger. Es un artista que a través de estas imágenes nos muestra la historia de la cuenca endorreica de la Ciudad de México, del Valle de México. Aquí podemos ver cómo esta ciudad basada o los cimientos están sobre más de seis lagos, una cantidad grande de ríos, manantiales y una precipitación anual abundante que a lo largo de la historia podemos ver es como una historia resumida de lo que ha sucedido en este territorio y se resume fácilmente con estas imágenes. Con el crecimiento de la población, con el crecimiento de la zona urbana. Esto es un poco en la respuesta de si hay como una crisis, más bien si hay una escasez dada o hay una escasez... ¿Cuál era la palabra que habíamos usado? Absoluta y artificial. Exacto. Esta es una escasez artificial. Podemos ver que partimos de una zona con una riqueza lacustre impresionante y llegamos a una situación más o menos así. Aunado a esto, digamos que a lo largo de más de 500 años hemos estado como en guerra con la lluvia y con el agua que cae en esta zona. Podemos ver también que todo esto sea, digamos que sea enfocado hacia una conclusión, digamos hacia un sistema de abastecimiento bastante lineal, irregular e ineficiente. Explicando brevemente cómo es que funciona el abastecimiento de agua para la cuenca endócrica de la Ciudad de México es el siguiente. Es un sistema completamente lineal en el cual estamos extrayendo cerca del 30% del agua a través del sistema Lerma Kutzamala. El sistema Lerma Kutzamala es una de las construcciones de la infraestructura más impresionante a nivel global, o sea, de ingeniería civil por su complejidad, por su costo económico. Lo que hace es arrastrar agua de tres estados distintos hacia la Ciudad de México, recorre 130 kilómetros lineales, se bombea a través de todos estos kilómetros, sube un kilómetro de manera vertical y para finalmente inyectar el agua en la cuenca de la Ciudad de México. Todo esto con un costo económico energético muy fuerte. Se utiliza cerca de 2.280 millones de kilowatts cada hora. Eso es similar a todo el gasto energético de que consumiría la Ciudad de Puebla para ser iluminada. Además, una vez ya que está todo el agua en la cuenca de la Ciudad de México, se utiliza y luego se desecha a través de un sistema igual de monumental e igual de ineficiente, se bombea el agua para sacarlo al estado de Hidalgo, en específico al río Tula, el río Tula, uno de los ríos más contaminados del mundo. Todo este gasto energético y económico en realidad es bastante ineficiente porque el 40% del agua que se inyecta a la red de la Ciudad de México se pierde en fugas. además de lo ineficiente, también está remarcando mucho constantemente la desigualdad de la ciudad. Es muy costoso y es contaminante. Quiero ser enfática en la parte de la desigualdad. A pesar de que gastamos tanto dinero en construcción de este tipo de infraestructuras monumentales centralizadas, actualmente tenemos 250 mil personas sin acceso a la red de agua potable y más de un millón 300 mil personas viven en alta precariedad hídrica. Estas personas que viven en alta precariedad hídrica a la vez gastan hasta el 25% de su ingreso mensual en pagar agua. Pagan hasta 14 veces más por litro, por metro cúbico del agua que consumen y esto es cerca del 8.4% de la población del Valle de México. También en esta zona, en esta ciudad, año con año, como acabamos de escuchar de nuestro compañero, vivimos inundaciones caóticas, nos relacionamos únicamente con el agua a través del caos. Por un lado, hay una escasez muy marcada en la cual en realidad sí hay una afectación importante a la calidad de vida de las personas y por otro lado nos inundamos y ya no sabemos qué hacer en estos meses de lluvia. Si ponemos estas dos realidades como en un solo plano con acetatos, podemos ver que está en la lluvia un potencial muy importante para abastecer a esta ciudad. Isla Urbana lo que ha desarrollado a lo largo de este tiempo es un sistema descentralizado de abastecimiento de agua. Es una ecotecnia de bajo costo que se ha ido diseñando y que se ha ido creando para la Ciudad de México en la Ciudad de México. Hemos visto que finalmente funciona para otros estados y otros contextos, pero finalmente el trabajo que se ha realizado es diseñar este sistema de bajo costo para que se pueda mansificar, diseñarlo respondiendo a las necesidades de la Ciudad de México y también aprovechando lo que ya existe en la Ciudad de México en consecuencia a su histórico abastecimiento irregular de agua que es que el mayor porcentaje digamos de elementos que se requieren para captar lluvia ya los tienen los ciudadanos debido a este histórico abastecimiento irregular. Por ejemplo, el 82% de las familias se acuenta con un tinaco, casi el 60% cuentan con cisterna y el 64% con una bomba. Estos son los tres elementos más costosos de un sistema de captación de lluvia. Entonces, lo único que realizamos fue un sistema en donde se conectara el techo de la vivienda con la cisterna y posteriormente al tinaco y que a través de ese recorrido se vaya limpiando el agua de lluvia en la casa, en las casas de la ciudad. Quería explicar brevemente la ecotecnia a la que estoy hablando. Es a través de pasos muy sencillos, muy pasivos, casi casi a través de gravedad se va limpiando y purificando el agua de la lluvia. Cae primero en el techo de la casa, recorre a través de canaletas y bajantes para llegar a un punto en donde se separa el primer volumen de lluvia, los primeros minutos de lluvia más contaminados ahí se separan, luego pasa por gravedad a través de un filtro de hojas, se inserta una cisterna en donde estamos utilizando la cisterna como sedimentador, todas las partículas quedan al fondo de la cisterna y utilizamos una, básicamente es una manguera con un flotador para extraer el agua con la energía de la bomba e inyectarla al tinaco pasando por filtros de carbón activado y otras características para finalmente poner agua en un tinaco de una alta calidad que sirva para todos los usos que se le da actualmente al agua de la red. El planteamiento aquí es cómo podemos diseñar sistemas distintos de los que actualmente existen, cómo podemos diseñar un sistema descentralizado en donde la calidad de agua dependa de los usuarios y que esté geográficamente distribuido a lo largo de toda la ciudad. Al mismo tiempo esto representa un sistema que está ofreciendo resiliencia a la Ciudad de México y también podemos ver que este mismo digamos concepto del sistema se puede pasar se puede utilizar en distintos contextos en contextos rurales en otros estados de la República en cualquier otra ciudad donde llueve más de 400 milímetros anuales. Una parte es una parte muy importante es digamos dominar la ecotecnia que todos los componentes funcionen pero otra parte es súper importante y fundamental que vamos a platicar más adelante con las preguntas que nos van a realizar este es este acompañamiento comunitario es este trabajo esta labor este acercamiento por zonas a la Ciudad de México para que se adopten en realidad los sistemas no es únicamente crear algo que funcione los tubos que estén bien conectados sino que se genere un despertar de conciencia en las personas que están utilizando el sistema a través de ofrecer la información de la situación en la que estamos de la realidad de la crisis hídrica en la que estamos inmersos de las otras posibilidades que tenemos con la finalidad de despertar una conciencia crítica de invitar a las personas a exigir una realidad distinta y de eliminar un poco esta digamos esta actitud de consumidor pasivo para pasar hacia otros modelos pues de comportamiento más sostenible entonces dentro de este programa de adopción de sistemas tenemos pasos muy importantes como juntas comunitarias visitas técnicas instalaciones de alta calidad capacitación seguimiento al mismo tiempo lo acompañamos de todo un proyecto de educación ambiental que lo llamamos la carpa azul en donde cuando tenemos instalaciones masivas lo que realizamos en esas zonas son acompañamientos de expresiones artísticas como pueden ser murales comunitarios o cine al aire libre pláticas de la realidad o de la historia de la cuenca de la ciudad del valle de México todo esto para empezar a informar a la comunidad en las zonas en donde estamos instalando los sistemas de captación aquí podemos ver una serie de imágenes que es todo el trabajo fundamental y primario además lo repito además de la ecotecnia de perfeccionar digamos el funcionamiento de los tubos lo importante es generar cada vez más sinergia entre las comunidades despertar a los ciudadanos que están utilizando este sistema para que aprendan o para que más bien no para que aprendan para que exista un despertar de conciencia y exista un manejo más sostenible del agua a través de un sistema de captación de lluvia en sus casas todo este concepto que empezó hace más de una década en realidad lo que lo que ha sucedido en el año pasado fue que finalmente se pudo se pudo convertir en realidad que sea una política pública se generó el programa cosecha de lluvia de la Ciudad de México y ahí se puso a prueba los conocimientos que adquirimos en los últimos en la última década de cómo fue que instalamos un primer sistema en la colonia Jusco después se fue incrementando hacia distintas colonias de la ciudad y finalmente la prueba final es que sí se puede masificar un sistema descentralizado de abastecimiento de agua se instalaron 10.000 sistemas el año pasado replicando exactamente todo el acompañamiento que hemos llevado desde el día uno de la creación de Isla Urbana las juntas comunitarias informativas hablar acerca de la cuenca hidrológica capacitar a las personas para que entiendan cómo es que funciona el sistema cuál es el mantenimiento dar un acompañamiento muy cercano invitar a que sean los dueños del sistema los que estén manteniendo y dando una calidad alta de agua a sus familias y finalmente esa es como la labor de Isla Urbana en realidad si apostamos por un sistema descentralizado sabemos que la crisis en la que estamos es una crisis por un mal manejo del agua y apostamos por una realidad distinta al trabajar en comunidades de manera descentralizada es un poco ya hice como todas las respuestas de las preguntas que íbamos a ver pero es un poco la presentación del proyecto muchísimas gracias Mariana como comentan tal como comentan en primer lugar este conversatorio tiene como un primer momento la presentación de un argumento central por parte de ustedes y para continuar el conversatorio hemos pensado en tres preguntas que pudieran guiar la continuación de sus argumentos para que puedan ser extendidos y complejizados en ese sentido ya han hablado brevemente de dos de ellos el doctor Rodrigo comenzó hablándonos sobre la escasez absoluta o relativa o artificial del agua y de igual manera Mariana tú nos has hablado ya bastante sobre esta infraestructura centralizada que ha concentrado y ha generado distintos metabolismo del agua por ejemplo aquí en el Valle de México y esta otra infraestructura descentralizada que está proponiendo Isla Urbana entonces si tienen algún comentario sobre la primera pregunta sobre pensando en términos de los manejos posibles y necesarios que se requieren para la gestión del agua en este contexto de escasez si pudieran expandir un poco el argumento sobre estas dos concepciones de escasez esta escasez absoluta que tenemos o que podría existir en términos del agua en las ciudades en el país en el planeta entero perdón o este otro concepto de una escasez relativa que estaría enfocada a partir sobre todo de usos distintivos del agua es decir no es lo mismo el consumo y la presión hídrica que ejerce el ciudadano común frente a los grandes consumidores de agua me refiero a los consumidores industriales entonces sobre este sobre este tema de la escasez absoluta y relativa o artificial algún comentario que pudieran extender por favor gracias Adrián si este yo quisiera volver a retomando lo que había yo dicho antes como la escasez es la diferencia entre lo que necesitas y lo que tienes entonces viéndolo como economista yo soy doctor en socioeconomía entonces la economía es la ciencia de la administración de lo escaso entonces precisamente es la palabra mágica tú quieres hacer un proceso que tiene diferentes materias primas capital mano de obra y tienes que ver qué es lo que tienes más escaso porque ese te marca cómo lo vas a hacer y a qué ritmo cuando lo escaso es el agua entonces nosotros tenemos que pensar en estrategias para manejarnos con agua escasa siempre hemos huido del agua escasa nunca nos establecimos como grupos grupos humanos nómadas en donde no había agua para qué entonces el agua siempre nos gustó porque era mucha porque fluía porque se llevaba nuestros desechos porque nos nos la tomábamos porque sembrábamos con ella entonces tener agua escasa es chocante si fuéramos nómadas nos iríamos pero por alguna razón Ciudad de México tan alta que está es un problema que esté tan alta 2.400 metros sobre el nivel del mar es un problema porque todo hay que bombearlo y eso es dinero si no fuera una ciudad tan rica la tendrían que abandonar yo vivo en Guadalajara por eso hablo así de tercera persona yo viví un momento en México unos varios meses y dije es preciosa esa ciudad pero es una locura entonces tiene que tener muy buenas tecnologías esta de la captación pluvial es muy buena porque tiene que alcanzarles voy a compartir una una presentación esta es parte de una presentación que voy a mostrar sobre la que hice para el Politécnico Nacional hace un par de años donde discuto estas dos cuestiones de la escasez vista como sequía una cosa es la escasez que nos provocamos porque crecemos demasiado y otra es que además la naturaleza esté cambiando entonces como podemos manejarnos en esos dos márgenes y esta que está aquí trata de leer cuánta agua nos queda porque es importante saber cuánta agua nos queda por ejemplo en una ciudad como Sudáfrica que fue ciudad mundialista y se ve el estadio de 2010 en 2018 se encontró con que el primero de enero su alcalde su alcaldesa le dijo se nos va a acabar el agua y propuso el día cero para el 21 de abril ellos consumieron unos 87 litros por habitante al día tú nos estás proponiendo en la pregunta en el texto 350 ellos ya consumieron 87 y les dijo la alcaldía no les va a alcanzar bueno el 21 de abril voy a tener que hacer un plan de día cero del agua el primero de febrero ellos ya consumieron 50 litros por habitante al día y les dijo ya está listo el plan en este plan voy a cerrar las llaves eso es el día cero del agua cerrar las llaves de municipales y abastecerlos mediante 25 litros por habitante al día solo en tomas públicas tienen que ir y un policía va a cuidar que nadie se pase de listo ahí sería la tremenda escasez ya el primero de abril como estuvieron haciendo ahorros interesantes en Sudáfrica se recorrió el día del día cero tres semanas todo el mundo ya estaba temiendo que hacer ese día cero no se han portado también que lo recorremos tres semanas ya estaba ahí en mayo y el 7 de mayo ellos propusieron que el 2019 se posponía todo el perdón el día cero del agua se posponía todo el 2018 y hasta el 2019 dado que habían tenido unos arreglos con un distrito de riego con la asociación Green Groundland para que les cediera el mes que les faltaba ahí llueve ya desde junio entonces ya empezó a llover y pudieron brincar ese año 2019 llovía mejor y también brincaron el año 2020 lo han brincado entonces suena precario eso de andar entre los 50 y los 87 litros por habitante al día en septiembre de ese año dijeron nos podemos regalajar a 70 litros por habitante al día para poder hablar de escasez tendríamos que poder entender cuánto son 70 litros por habitante al día les parecen muchos o pocos qué nos dice la ONU y la Organización Mundial de la Salud finalmente tener agua es una cuestión de salud el mínimo son 50 ellos estuvieron haciendo estudios en los años 90 y decidieron que el mínimo son 50 litros por habitante al día el ideal es entre 100 y 200 dependiendo dónde está la ciudad si es una ciudad más caliente o más fría si se bañan mucho las costumbres que haya si tiene personas muy ancianas o embarazadas todo eso hace que uno use más o menos litros por habitante al día el ideal es entre 100 y 200 en Barcelona por ejemplo usan 100 y este brinco de aquí a la sequía cuando llega la sequía a las ciudades este pues podemos prever que tendremos menos agua disponible que la histórica eso es un problema porque tenemos todos nuestros sistemas pensados para un cierto régimen de agua y de pronto nos dicen va a haber menos de hecho lo que pasó en Sudáfrica es que tenían tres años de sequía y entonces las presas se les vaciaron eso que tenemos ahí es el monitor de sequía mexicano nos muestra en 2018 como las zonas en amarillo naranja rojo son niveles de sequía los niveles de sequía son cuatro dependiendo qué tan abajo está con respecto al histórico y el recuadro nos muestra cómo ha sido la historia desde 2006 ellos ellos han estado monitoreando todos los municipios del país la tabla muestra el porcentaje de municipios y podemos ver cómo hacia 2011 y 12 hubo una gran sequía los que tenemos la edad la recordaremos abarcó casi todo el país en algún municipio el 92% de los municipios estaban afectados ya sea en un 5% o en un 50% y este y desde entonces no hemos tenido algo tan tremendo pero nos está monitoreando cada 15 días la Comisión Nacional del Ar ahora nosotros bueno nos explica eso de la de la escasez y la sequía cómo funciona cuando es meteorológica es el nivel de arriba de este cuadro que tienen ellos en su programa nacional de la sequía dice bueno pues está la precipitación siendo menor de la esperada pero prácticamente solo la naturaleza se entera cuando ya durará varios meses este empieza a haber problemas con el suelo y empieza a haber problemas con las plantaciones la mayoría de nuestro campo este temporal algunos están cerca de presas y distritos de riego y les piden agua para regar por por este por presa porque ya no hay no está lloviendo suficiente y pueden perder la sequía la cosecha finalmente la sequía hidrológica también llamada económica cuando llega a los a impactar a otros giros como industriales o incluso la cuestión urbana entonces este es un cuadrito que hice yo tratando de entender cómo afectaba a Guadalajara los cambios de los diferentes cambios que puede registrar una ciudad en este me va a ser para en el manual de la resiliencia de la alianza por la resiliencia que está en internet y entonces puede uno ver cómo hay cambios rápidos cambios lentos a la izquierda los subsistemas ecológicos y a la derecha los subsistemas sociales no lo veo en detalle ahorita porque es muy tardado pero simplemente como en los cambios lentos puse yo aquellos cambios que tienen que ver con cambios de uso de suelo crecimiento de las ciudades y los rápidos pueden ser cambios en las fuentes alternativas una sequía nos llega nos puede avisar con unos dos o tres años según las fuentes en Guadalajara podemos saber con tres años de antelación si viene una sequía y yo lo propondría como un cambio intermedio lo podemos prever pero tenemos que hacer cosas desde antes cosas como cuáles cosas como tener una gobernanza del agua local que entre todos sepamos de dónde viene el agua y qué podemos hacer entonces un espacio de gobernanza es la comisión tarifaria donde participo ahí nos citaron en 2012 y nos dijeron que el organismo operador que se llama CIAPA aquí es el sistema intermunicipal de agua potable y alcantarillado existe desde el año 78 y en aquel 2012 los diputados de Jalisco decidieron hacer esta comisión tarifaria para subir el agua porque se cobraba muy barato entonces nosotros estuvimos de acuerdo nos juntaron a académicos a periodistas a gente de sociedad civil a gente de colonias para discutir cómo manejar eso y dijimos mira si estamos de acuerdo en que debe haber una recuperación financiera pero el agua que recuperen tiene que estar orientada a la cobertura de la población periurbana siempre en las ciudades tienen un cinturón periurbano que tiene escases de agua y es como nos decía Mariana la que paga la peor agua la que paga el agua de mala calidad y en pipa y también queremos que la gente al empezar a sentir que se aprecia más el agua que se cobra más por el agua tenga un mejor uso del agua yo como economista ya sé que lo que te cuesta lo aprecias más y lo usas mejor y entonces estuvieron de acuerdo los del CIAPA y hicimos este pacto le íbamos a subir al agua con una tarifa inteligente y se iba a informar mucho para que esto fuera educativo esa fue la tarifa que acordamos en azul claro está el 2013 y entonces se ve como hay una zona una zona de garantía de 0 a 6 metros cúbicos por hogar no cuesta el agua en Guadalajar se cobra una tarifa mínima estable y después el agua se regala el agua no cuesta más lo que pagues de tarifa fija te dura hasta los 6 metros cúbicos por mes por hogar que es lo que calculamos que equivalía a 50 litros por habitante al día hay 4 habitantes en promedio en las casas en Guadalajara y luego le fuimos subiendo tratando de que la gente supiera todo esto donde estaban los escalones para optimizar el uso y lo hemos logrado la gente empezó a consumir menos y empezó a consumir en las orillas de los escalones la tarifa de 2018 se alcanza a ver varios escalones y la gente se agrupa justo antes de que le cueste más esto es una maravilla porque la gente usa de la forma más óptima el agua si lo vemos así esto es el histograma naranja es el promedio del costo del metro cúbico como estaba en 9 pesos en 2012 en 2016 ya estaba en 15 y el costo de producción del organismo operador pues siempre ha sido superior pero se ha ido alcanzando lo ideal es que se llegue al punto de que se equilibren esos dos histogramas para que deje de haber ese subsidio involuntario del organismo operador mientras lo siga viendo bueno pues no hace otras inversiones como extender la infraestructura o mejorar las tuberías me salto esta y este son el cuadro de resultados también está está muy pequeña la letra pero podrán verlo en detalle después y básicamente logramos los tres objetivos mejoramos las finanzas del agua porque el rezago se bajó de mil millones de pesos de 2012 a 400 en 2016 ampliamos la cobertura porque el CIAPA con el dinero que fue recibiendo amplió la cobertura a varias colonias era un proyecto que ya tenía pero lo tenía atorado por falta de dinero entonces pudo acabarlo en 2015 como se ve ahí en el cuadro en el segundo renglón y se aumentó el uso eficiente del agua usábamos 128 litros por habitante al día en 2012 y la ciudadanía ya le bajó a 113 eso es el conjunto de la ciudad obviamente los no es obviamente pero es malamente los sectores más ricos usan más agua y los sectores menos ricos usan menos agua por hogar esto es más malo porque todavía más malo porque los hogares pobres suelen tener más habitantes que los hogares ricos pero el dato que tenemos es por habitante al día asimilándolo al cálculo que hay por habitantes en cada hogar entonces creemos que esta relación todavía es peor que los habitantes ricos usamos mucho más agua pero sí puedo dar ese dato 113 litros por habitante al día en Guadalajara en 2017 no los 315 que nos ponían por ahí entonces ¿qué pendientes hay? pues hay esto solamente es la optimización del uso por la tarifa creemos que está llegando a sus límites hay un estudio del SIDE y de Conagua que muestran que las tarifas tienen una curva y entonces estamos ya en la parte de arriba de la curva la gente ya no puede optimizar mucho más el uso del agua y entonces lo que sigue son otras estrategias como la reutilización del agua residual o la captación pluvial que nos platicaba Mariana o la infiltración artificial pero creo que eso lo vamos a platicar en otro evento en otra pregunta esto es un estudio que yo hago tomando los datos del CIAPA sobre la reutilización del agua residual tratada en la zona metropolitana de Guadalajara estamos viendo que hay un ciclo y aquí la lluvia empieza en junio y acaba en noviembre por eso esa parte baja a nadie le interesa el agua residual tratada si ya está lloviendo pero cuando no nos está lloviendo en abril mayo todo el mundo la quiere por eso tiene esa forma de N supongo que en Ciudad de México es igual hay un momento en que está lloviendo y nadie quiere tanto el agua que es un problema para la captación pluvial por ejemplo tenemos la lluvia cuando ya no hace tanto calor precisamente por la lluvia entonces es cuando tenemos mucha agua de todas formas vale la pena la captación pluvial simplemente para no llenar los drenajes aquí hay un problema y es que en la retrovisión del agua residual tratada debería ser un mercado pues con mucha afluencia en Guadalajara pero no es porque la gente no quiere agua que tuvo caca esta agua ya está limpia esta agua está químicamente viable para el uso que se le va a dar pero la gente con esa idea de que tuvo caca no la quiere y es un problema de comercialización cómo hacer que convencer a esta gente esto está reglamentado esta agua no se usa para cualquier cosa no se usa para beber no se usa para producir alimentos se usa para regar espacios verdes para fuentes que no van a tocar la piel humana entonces esta agua tiene más seguridad que la que viene de un río pero bueno la gente culturalmente dice yo no quiero agua que tuvo caca hace pocos días y este finalmente es el ideal el ideal del diseño urbano sensible al agua con el que entraremos en la siguiente sección aprovecho esta filmina para comentarlo nada más en el primer recuadro tenemos la precipitación la evotranspiración el escurrimiento y la infiltración como parte del ciclo y el agua llega a un territorio y se va cuando ponemos la ciudad pues puede que haya la misma precipitación si es que la sequía no la cambia pero todos los demás ciclos ya se alteraron es la flechita en gris claro el agua hay que traerla de otro lado la evotranspiración se redujo porque tumbaron la cobertura vegetal hay grandes volúmenes que se van al drenaje porque no se están infiltrando porque le pusieron una capa de concreto y los elementos del diseño urbano sensible al agua sería recuperar esos ciclos perdidos entonces poner más cobertura vegetal para recuperar la evotranspiración asistir la infiltración en los pequeños espacios que quedaron porque pues la mayoría está construido hay que hacer espacios de infiltración asistida y hacer reutilización del agua residual tratada en la mayoría de los espacios que se pueda muchísimas gracias mariana si gustas bueno hace rato nos comentabas sobre esta aparente paradoja entre la abundancia de agua que nos inunda en la ciudad de méxico y esta escasez que también se enfrenta en parte el consumo si quisieras ahondar en este tema ¿sí? claro bueno es que ahorita surgieron como varias ideas con lo que comentaba el doctor o sea ahí nosotros en Isla Urbana sí estamos totalmente convencidos que la situación en la ciudad de méxico sí o sea actual de crisis hídrica se debe a una escasez de una mala administración del recurso y trabajamos particularmente en el manejo de agua de vivienda por vivienda porque estamos atendiendo una emergencia muy puntual que son las familias que viven con 40 litros de agua al día que es por debajo del mínimo que sugieren y entonces sí estamos vemos que la captación de lluvia funciona muy bien para mitigar digamos esas bueno esa calidad de vida que está todo el tiempo buscando de dónde sacar el agua y luego al mismo tiempo podemos ver cómo es necesaria una educación a nivel ciudad de un mejor manejo del agua en México yo tenía el promedio de 350 litros por habitante pero finalmente es un promedio porque hay zonas como lo más no sé algunas zonas de la Ciudad de México en donde se consumen 800 litros de agua por día 800 y hay otras zonas que es en donde trabajamos que el consumo está en 40 entonces aquí todo esto lo que estamos hablando es de una educación digamos de usuario o sea de vivienda de unidad por unidad pero estamos también totalmente convencidos que se que se debe impulsar también otras reformas mucho más profundas y mucho más urgentes en cuestión industrial o sea estamos no sé como que estaba pensando un poco que se ve como si fueran los impuestos que finalmente se están pidiendo a un porcentaje de la población que no es quien está recibiendo la mayor cantidad de dinero o sea si es un poco igual con el agua o sea si tenemos que también acompañar este proceso de la captación de lluvia y de una nueva educación en cuestión del manejo del agua unitario pero también tenemos que atender a toda esta problemática del uso desmedido del agua en industrias que sucede tanto en la Ciudad de México como en toda la República y en todo el mundo ese sería un foco muy importante y que si todo en conjunto responde a que esta situación actualmente en la Ciudad de México se debe a un mal manejo del agua pero no quiero imaginar que va a suceder cuando esto se digamos pues se encuentre con una crisis ambiental en donde ya por temas climáticos también tengamos una escasez del recurso hay un estudio que sacó el Banco Mundial y con agua en donde dice que para el 2030 es decir en 10 años la Ciudad de México no sabe dónde va a sacar el 50% de las necesidades de agua que actualmente tiene el 50% es muchísimo y dice que debemos buscar nuevas fuentes o sea que ya no es suficiente los pozos ya no es suficiente el sistema Lermacuzamala entonces ahí es cuando debemos ver esta problemática tan compleja como es justo con una cantidad de soluciones integrales que salgan desde todas las profesiones y que no únicamente componga a la captación de lluvia sino al tratamiento de aguas grises es un ejemplo muy claro de cambio también estructural que necesitamos es bueno revertir ese daño tan grande que hemos hecho al excretar en agua ahora que dijo en el tratamiento de aguas residuales que la gente no quiere tocar agua que en donde ya haya existido excremento lo que sucede aquí es porque estamos o seguimos defecando en agua creo que somos como el único mamífero que lo hace así como en los lugares en donde va a obtener el agua el agua para vivir ningún animal hace el baño ahí entonces también es como un cambio de comportamiento profundo que se requiere de toda la sociedad en general son un montón de elementos para intentar dirigirnos hacia un futuro no tan trágico muchas gracias derivado de lo que comentan bueno surge este debate sobre la concepción del agua como un recurso económico al que hay que ponerle precio lo cual es todo un debate no lo planteamos de manera inmediata en este momento pero es una de las cuestiones que veo que surge a partir de lo que comentan efectivamente una postura muy rápida en este respecto de la primer pregunta efectivamente existen ciclos naturales de escasez y abundancia de agua existen sequías existen inundaciones más allá de la propia organización socioeconómica sin embargo la propia organización socioeconómica después de 10.000 años de gestión de esos ciclos naturales del agua no ha llegado un momento en el que pueda vencerlos y aún nos mantenemos a costa a pesar de toda la tecnología a pesar de toda la infraestructura que se ha desarrollado en los últimos 100 años la sociedad actual continúa a costa de estos ciclos naturales que bien se pueden prever pero que no podemos evitar de alguna manera la tecnología ha sido insuficiente pensando en estos manejos posibles en estos otros manejos posibles en términos de la infraestructura generada en los últimos 100 años cómo podría ser o cómo debería de ser la infraestructura una infraestructura que realmente pudiera vencer o existe esa posibilidad es una cuestión tecnológica únicamente ya ambos han planteado de alguna manera esta cuestión vamos a concentrarnos en este segundo momento sobre esta parte sobre la infraestructura sobre una otra infraestructura posible cómo sería sería posible vencer realmente esos ciclos naturales de escasez y de abundancia que aún en la actualidad a los que aún en la actualidad estamos sometidos por favor doctor Rodrigo comenzamos con usted y yo este estoy pensando cómo cómo ordenar mis ideas lo primero que uno tiene que entender es cuánta agua tiene disponible en un territorio las ciudades han crecido demasiado rápido y vamos aprendiendo en la marcha entonces esta idea que critica muy bien Mariana sobre usar el agua para llevarse la caca pues es una tontería funcionó muy bien al principio porque las ciudades ricas de Inglaterra las 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 zonas ricas de las ciudades de Inglaterra vieron que podían poner un tubo y aventar el agua y el agua como había mucha pues se llevaba ahí los sólidos y los líquidos de desecho y decían qué maravilla después los ingleses se dieron cuenta de que había que extender esta red porque esa red permitía condiciones de salud mejores para la ciudadanía entonces aunque el resto de los de los ingleses no podía pagar las tuberías de las casas ricas el gobierno dijo yo te las pago porque ya vi que me sale más barato poner tubos que pagarte el médico para curarte el cólera las demás ciudades vieron eso y dijeron qué maravilla yo también quiero y ahí va la red la red la red hidráulica de las ciudades debe tener menos de 100 años en México la de Guadalajara empezó a crecer por ahí por los años 50 hay una parte céntrica que si ya tenía antes red pero la gran parte tiene menos de 70 años y este iba haciendo con esa lógica alejar alejar el desecho entonces son tubos para traernos el agua hasta el punto de la casa y alejar el desecho la primera infraestructura que se nos ocurrió fue esa la de conducción abasto y drenaje después ya por los años 80 apareció en México la estructura de recuperación que trata de recuperar el agua donde estaba y como estaba serían las infraestructuras de saneamiento y la de infiltración asistida por reglamentación se pusieron pozos de absorción en los hogares es un es un conito de 3 metros con los ladrillos separados para que por ahí se infiltra en las aguas de demasía cada municipio debe decidir en qué zona se puede y en qué no porque por el tipo de suelo algunos pozos de absorción no son viables empezaron a desarrollar cunetas de retención e infiltración cosas para poder otra vez infiltrar el agua en las ciudades pero cuando es demasiada agua pues acaban otra vez en el gran sistema de drenaje apareció después el diseño urbano sensible al agua lo desarrollaron en Australia desde el año 2000 y ha venido tratando de implementarse en el resto del mundo es esta recuperación de las dinámicas hídricas que ponía yo en la filmina anterior captación pluvial reutilización de flujos locales reutilización de agua residual tratada el cuerpo de agua como un paisaje emblemático entonces va tratando de mostrar cómo es cómo sería ese ese lugar voy a compartir unos ríos emblemáticos esos ríos que le dan carácter a la ciudad y que uno dice eso debería ser el ideal de las ciudades entonces este es el río Sena en París es un río turístico es un río para recorrerlo muy bonito eso es lo que lo que desearían en Seúl había un río también a la mitad de la capital de Corea de Corea del Sur y lo habían tapado como un gran drenaje y se les ocurrió hacerlo al revés destaparlo y poderlo usar como un espacio escénico como un espacio de contacto de orgullo para la ciudad finalmente en esta discusión de las infraestructuras está perdón las soluciones basadas en la naturaleza está impulsando la ONU y algunas otras organizaciones internacionales con ideas como esponjas urbanas llanuras de retención suelos sanos para una mejor absorción no solamente en la ciudad sino en la cuenca o en casanas para mejores servicios ambientales hidrológicos entonces esto de la infraestructura tiene escalas diversas la escala de la cuenca la escala de la ciudad la ciudad interactuando con la cuenca para poder usar el agua de la forma más eficiente entonces volviendo ya a la escala local la captación pluvial me parece a mí una actividad excelente funciona solo cuando hay lluvia tiene sus ciclos tiene su chiste Mariana ya nos platicará e incluso en ciudades donde llueve poco hay que hacer las cuentas porque uno tiene que convencer a los clientes la mayoría de las ecotecnias uno tiene que convencer al cliente yo trabajo en el departamento del hábitat con arquitectos e ingenieros civiles ellos dicen el cliente no te va a pagar más por lo mismo hay que convencerlo de que no es más por lo mismo y también convencer al gobierno decir bueno si yo voy a captar pluvial en mi techo tú vas a tener menos agua en el drenaje y no se te va a inundar porque no me das algo dame el 10% del predial porque te estoy ayudando o sea es un servicio ambiental que yo tenga pluviales entonces dámelo así como si yo tengo fotovoltaicos aquí en este techo tengo el fotovoltaico yo estoy ayudando a que la ciudad tenga más electricidad en una forma limpia deberían premiarme el ayuntamiento debería compensarme y este yo ahí la dejo porque es ahorita vamos a hablar nada más sobre infraestructura entonces hay muchas opciones pero hay que verlas en conjunto no nada más cuánto cuesta la diferencia alternativa sino el conjunto que te da muchísimas gracias Mariana te escuchamos sí pues sí o sea definitivamente podemos ver que los digamos las infraestructuras masivas pues son totalmente ineficientes son muy frágiles no son sostenibles son muy costosas tienen un costo ambiental y social muy grave lo podemos ver con un análisis breve del sistema Lerma Kutzamala como lo dije hace ratito también hay costos ambientales muy fuertes que en la ciudad lo estamos pagando con la extracción de a través de pozos de del manto freático o sea podemos ver que el suelo también hay hundimientos importantes el suelo se vuelve más inestable etcétera o sea por todos lados podemos ver que como hemos intentado manejar el agua en esta cuenca a lo largo de los últimos 500 años que ha sido como periódico a través de decisiones urbanas no ha sido adecuado pues en realidad lo que tenemos que trabajar cada vez más fuerte es digo ciertamente hay una ventaja de estas infraestructuras tan grandes pero solo son sostenibles y digamos que se complementan con sistemas descentralizados con otros manejos de agua que tienen que ver con darle la verdad poder a la gente es decir eliminar como esta postura de usuarios o de consumidores pasivos como lo decía y otorgarles responsabilidades también responsabilidades que se pueden generar a través de dinámicas de relación comunitaria estoy hablando no únicamente de abastecimiento de agua sino también saneamiento todo lo que tenga que ver acerca del agua podemos imaginar futuros en donde se permita el saneamiento de agua por zonas de la ciudad no únicamente a través del emisor central o sea podemos imaginar nuevos panoramas en donde la gente se organiza se ocupa tiene el manejo y la responsabilidad y tiene el poder de limpiar el agua también para uso dentro de esos espacios imaginamos también otras posibilidades de abastecimiento descentralizado como es la captación de lluvia pues al final lo que en realidad estamos viendo es que tenemos que prepararnos para llegar a un futuro no tan dramático a través de romper con estos sistemas centralizados y lineales de abastecimiento y de saneamiento de agua y hay un montón de ecotecnias que están trabajando en torno a eso no únicamente ecotecnias sino métodos de trabajo repito creo que la labor y la digamos la fortaleza comunitaria es una pieza clave en términos de lo que es una ciudad resiliente en todos lados se maneja sistemas descentralizados como la única opción viable para esto muchísimas gracias a ambos para ir cerrando este conversatorio me gustaría plantear por último una cuestión y escuchar algunas de sus reflexiones en torno a ella sobre la cuestión de pensar en el agua como un recurso estratégico y esencial para la vida y por supuesto para el funcionamiento y reproducción de la sociedad pero también en ocasiones perder de vista que en realidad el agua es parte de un conjunto mucho más amplio y de un conjunto integral del cual también nosotros somos parte y entonces confundir este recurso estratégico sin duda como el recurso único o como el recurso en cual puede articularse absolutamente todo y perder de vista que en realidad este elemento debe de mantenerse articulado con el todo es decir en la cuestión de pensar que todo es el agua y no comprender al agua como parte de un todo en términos más simples en este sentido la reflexión entonces puede contribuir puede discurrir mejor dicho por reflexionar sobre cómo la transformación de un elemento como el agua un elemento estratégico como el agua puede contribuir entonces a la transformación mucho más profunda de este conjunto hidrosocial como en algunos momentos se les dice o socioeconómico o socioambiental es decir en una realidad muy compleja del cual pues la sociedad la vida y por supuesto el agua hacen parte como la transformación entonces en el uso del agua nos puede ayudar o puede contribuir a transformar esta realidad en la que parece que vamos justamente como lo mencionas Mariana y también como lo ha señalado el doctor Rodrigo en referencia a África un experimento interesante que parece conducirnos a un abismo sin salida entonces por favor doctor Rodrigo si Adrián mencionaron un término interesante que es la resiliencia de las ciudades las ciudades crecen y se acercan a sus límites y tienen que cuidar no acercarse demasiado para no colapsar entonces el agua es uno de esos límites que no deben excederse nos preocupamos mucho a nosotros empezar a darle soluciones a los ayuntamientos para el agua porque creen que eso les da más posibilidad de crecer más y nuestro mensaje es decir a ver primero ya no crezcas si ya estás en los límites te voy a dar soluciones técnicas y sociales para que abras tus límites de resiliencia para que abras tus límites en los cuales no vas a colapsar pero ellos ven ese límite y dicen que padre más casas y así nos lo han dicho dame más espacio porque quiero poner más casas y lo que acaban haciendo es decir bueno si ya se acabó el agua te la traigo de más lejos entonces las ciudades conforme van creciendo este sistema de Kutzamal es de 130 kilómetros también en Guadalajara quieren hacer sistemas que traigan el agua cada vez más lejos cada vez de zonas donde hay que irselas a quitar a alguien éticamente eso tampoco es correcto entonces Pedro Arrojo que ya lo había mencionado antes propone una escala de valores sobre el agua primero el agua es la vida el agua es la vida de las personas y los ecosistemas y no es mucha agua es como el 5% de la que hay disponible en los territorios normalmente el agua es un servicio público debe estar disponible y asegurada para hospitales escuelas oficinas públicas debe haber para quien no puede pagarla eso es el agua pública y esto es como el 10% de la que suele haber disponible el 85% restante puede ser agua negocio y él dice bueno aseguradas las otras dos la tercera puede incluso subsidiar a las otras dos en casi todas las ciudades que conozco el agua para comercios y para industria sale más cara se cobra más caro que las otras dos cuando la ciudad es predominantemente urbana como Guadalajara la mayoría de los usuarios son públicos domésticos somos hogares entonces realmente no es mucho lo que puede sacarse de la industria y del comercio pero la idea es no subsidiar lo que es negocio así como no le subsidiar la madera al carpintero no le subsidiar el agua a las refresqueras a las cerveceras decía Mariana tenemos que pensar cómo hacer resiliente las ciudades claro que sí la misma autoridad en sus libros cuando alguien se lee el libro entero dice tienen 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 buenas ideas nada más no llegan luego a las leyes pero ellos mismos dicen los giros hidrointensivos se tienen que ir los giros hidrointensivos no pueden quedarse en las ciudades y ya se pierde ahí como en la página 180 de algún libro dicen oye eso está buenísimo porque eso no se sacó y se puso en la mesa y dice a ver señores refresqueros señores cerveceros ustedes son giros hidrointensivos no se pueden quedar pero yo no los corro los incentivo los mando a territorios que tengan mucha agua para que ahí puedan seguir haciendo su 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 explotación les pago les ayudo les perdono impuestos o sea nos ayudamos no queremos que quiebren a mí me encanta la cerveza entonces no quiero que quiebre la cerveza pero tampoco puede estar compitiendo este por el agua en una ciudad que ya está demasiado demasiado saturada y finalmente el cuarto nivel de Pedro Arrojo es el agua delito y él dice esa agua ya es en negativo esa agua es agua contaminada es agua que se extrae en demasía es agua que se extrae ilegalmente por ejemplo para los aguacateros ahorita tenemos aquí un lío en occidente de México por los aguacateros al parecer los narcos dejaron de sembrar narcos narcóticos y ahora siembran aguacate y dice ay que maravilla el aguacate es bien rico y es bien sano sí pero cuando tumbas árboles y bosques para sembrar aguacates ya tienes deforestación ya tienes un cambio de suelo tienes demasiada extracción de agua tenemos un desorden entonces ahora tenemos narco aguacateros además de los aguacateros que no son narcos pero también siembran demasiado entonces todo se usa demasiada agua eso ya es agua delito porque no están pagando los derechos de agua no hay un orden en el uso del agua y nos están quitando el agua para las otras funciones el agua debe ser un uso ordenado entonces el agua en las cuencas en las ciudades en los domicilios debe tener un orden para que no nos estemos preocupando por ella entonces dicen decía Adrián el agua tendría que ser parte de la cultura sí pero para que tú te puedas luego poner a hacer otras cosas leer un libro tocar el piano y no estar preocupado de cuánta agua hay cuando hay desorden una de cada seis personas lo único que hacen todo el día es traer agua en las ciudades en los pueblos pobres de África por ejemplo y eso está muy mal condenar el desarrollo de una persona normalmente una muchacha de 12 o 15 años que luego lo único que hace es ir por agua porque está tan lejos y le lleva tanto tiempo que solo eso hace y eso está malísimo tendríamos que resolver el problema del agua para que nos dedicáramos a otra cosa muchísimas gracias Rodrigo Mariana te escuchamos por favor sí pues finalmente el manejo del agua que tenemos actualmente digo si lo vemos en términos generales sigue siendo como una tomemos al agua como una existencia voy a decir una entidad que finalmente está siendo explotada y maltratada que es al final como un reflejo de un sistema económico en el cual estamos en donde no no es únicamente el agua muchas cosas están siendo explotadas y maltratadas y finalmente eso genera entornos pues agresivos entornos mucho más no ideales por decirlo así si podemos ver al agua como una entidad o como un sistema o como parte de un sistema muy complejo si lo podemos ver todo desde una visión digamos holística en donde todo es parte de todo en realidad mejorar la relación que tenemos con el agua mejorar el manejo que pues que le damos al agua mejorar o cambiar transformar la visión con la que vemos el agua que actualmente es de un recurso si lo podemos modificar hacia visiones mucho más armoniosas de respeto de cuidado estamos hablando de una transformación que puede permear a otras zonas de la vida que puede permear en todas las interacciones sociales si hablamos de mejorar de armonizar nuestra relación con el agua si lo logramos en realidad estaríamos viendo una realidad mucho más armoniosa entre las personas entre nuestras dinámicas estaríamos hablando de regeneración de tejido social entonces en realidad pues sí tratar al agua como un elemento y también tratar al agua como un sistema nos otorga unas realidades muy distintas muchísimas gracias Mariana Valderas de Isla Urbana agradecemos también al doctor Rodrigo Flores de ITESO de la ciudad de Guadalajara por esta charla hemos escuchado conceptos clave como una discusión en torno de la escasez en torno de la infraestructura y en torno de la importancia del agua como elemento integrador y parte de esta compleja realidad socioambiental o socioeconómica en la que vivimos y estamos enfrentando estos problemas pues de escasez relativa y absoluta de manera simultánea vamos a dar por concluido este conversatorio les recuerdo que esta charla ha sido realizada en el contexto del Festival Internacional Cervantino en el cual se presenta una pieza de el agua punto cero que presenta el laboratorio de inmersión del centro de cultura digital invitamos a todos a conocer esta pieza y agradecemos mucho la presencia de los invitados y de todos aquellos que atendieron esta este conversatorio muchas gracias mi nombre es Adrián Flores y bueno pues concluimos con esta charla muchas gracias gracias muchas gracias a todos por su interés y a ustedes porque lo hacen posible un saludo con esta charla Gobierno de México